A ver, tenía una parte institucional, pero lo que es verdad es que aquí esta provincia se tiene que poner en valor y es importante que el presidente del gobierno venga a visitarnos. Tenemos en cuenta que es un acto institucional, hay un acto internacional y es una manera también de dar una vista general. Los presidentes tienen que salir de los despachos, tienen que estar con el pueblo. Y es importante que toque la calle, que no se quede en un plasma. Bueno, es que también hay unos temas de seguridad que hay que tener en cuenta. Un presidente tiene unas normas de seguridad que tiene que seguir. Y no venía solo al FIP, que es lo que parece que la oposición está diciendo. Venía también a reunirse con la alcaldesa y con el presidente de la Generalitat. Sin embargo, se dijo que era una visita particular. Era una visita particular, una parte de la visita particular, pero el resto era para hablar de... Pero él ya anunció que vendría y hablaría de unas cosas con... Bueno, de unos temas de financiación y de unos temas particulares que tenía que hablar con la alcaldesa, con lo cual tiene parte de particular y parte de privada. Gracias.